Let's go to the party, party, party En el puerto deportivo de Marbella Hay alguien que no me escuche que levante la mano Gracias Una persona ahí justo delante que no me escucha Estupendo Bienvenidos a todos Vamos a empezar, si os parece bien Como veo que es una reunión de amigos Muy bienvenidos todos Por dar las gracias a Miguel, a Reserva de Noelia Por el catering que ha comenzado a funcionar Que creo que es fantástico Para ellos el primer aplauso, muchas gracias Debe estar don José López Solórzano Nuestro cura Pepe cerca de nosotros Con Joaquín Saez Que debe estar también cerca Para proceder en este momento al corte de la cinta Y a la inauguración oficial A la que posteriormente le vamos a poner Sonido caribeño con Yanela Brooks Y vamos a rematar la noche con Noches del Sur Que ya están ahí afinando guitarras y voces Espero que disfrutéis mucho de la noche Y que seáis todos bienvenidos Muchas gracias La parroquia, Nuestra Señora de la Encarnación de Marbella Que le cedo el micrófono Vamos a proceder a la bendición de las instalaciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos amigos Dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo Que quiso nacer de la Virgen María Y habitó entre nosotros Para que se dignen entrar en este establecimiento Y bendecirlo con su presencia Cristo el Señor esté aquí en medio de vosotros Fomente vuestra caridad fraterna Participe en vuestra alegría Os consuelen las tristezas Y vosotros, guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo Procurad ante todo Que este nuevo establecimiento Sea desde donde Un hogar de caridad De donde se difunda ampliamente La fragancia de Cristo nuestro Señor Oremos Señor Dios nuestro Tú quieres que todas tus criaturas Vivan unidas bajo el mismo cielo Iluminadas por el mismo sol Y nos han manifestado por tu Hijo Jesucristo Que quiere ser reconocido Como Padre de la Familia Humana Al reunirnos gozosos Para inaugurar este establecimiento Queremos unir nuestra alegría A la acción de gracias por tu beneficio Nuestra fe nos mueve a reconocer La huella de tu presencia En todos los acontecimientos de la vida Por eso elevamos hacia ti Nuestro espíritu agradecido Porque participamos de tu bendición Te bendecimos Padre Porque hoy podemos ofrecer públicamente Este establecimiento Te pedimos Padre Porque este establecimiento Va a ser posible construir Las relaciones vivas Amistosas y fraternas Que contribuyan al desarrollo Y bienestar de todo Junto con la alabanza Hacemos también nuestra súplica Derrama sobre nosotros Sobre nuestras preocupaciones Y trabajos La bendición Abundante De tu gracia Para que viviendo Según tu voluntad Seamos dignos De vivir un día Con todos tus hijos En la casa del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Y ahora aspergemos Con el agua bendita A este establecimiento Y a todos aquellos Que vamos a estar por aquí Procurre usted Padre Que llegue hasta el final A ver si conseguimos Que llegue hasta el agua del mar Derrama algo Vamos primero Sobre todo a los ciudadanos Hoy todos son mis amigos El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre vosotros Y sobre todos los que entren En este establecimiento Por Jesucristo Nuestro Señor Enhorabuena Muchísimas gracias Una vez bendecidas En las instalaciones De Sunset Bar Snapbar Bap y Discoteca Me gustaría que Por favor Con el mismo respeto Dedicáramos Cinco minutos de intención A lo siguiente Que tenemos que contarles Un grupo de empresarios Recogen Una demanda De muchísimos vecinos Sobre todo Esos vecinos Entre los que me encuentro Que en nuestros ratos libres Hace unos cuantos años Pasábamos por el puerto deportivo Y aquí pues nos dedicábamos A pensar Cómo iba a ser nuestra vida En el futuro ¿Verdad? Y aprovechando Que se iba el sol Aquello del atardecer Es cuando empezábamos A disfrutar Y a divertirnos Aquello por algunas circunstancias Desapareció Y gracias a la remodelación Y gracias a la adecuación De las instalaciones Del puerto deportivo Parece que volvemos A retomar Otra vez La sensación De que esto es Nuestro Nuestro puerto deportivo De Marbella Vuelve a estar Para nosotros Oye Le dan a uno Un atril Parece usted Un beating Quiero presentaros Al que representa A ese grupo de empresarios Que han dicho De lo que me queda Voy a dejar algo Para mis hijos Y para mis nietos Que es la historia De la ciudad Ya tiene experiencia En esto del mundo De la restauración El mundo del ocio Y el mundo de la noche Así que ha convencido A los que le han seguido Locos como él Y han dicho Venga Vamos a montar Una discoteca Señoras y señores Un fuerte aplauso Para Joaquín Sáenz Buenas tardes Amigos ¿Se oye? No se oye mucho ¿No? Me perdonáis Pero yo no soy Un orador bueno Estimado señor cura Don José Periodistas Amigas Amigos Todos Representa un grupo De empresarios Como ha dicho El señor nieto De Marbella Que con su iniciativa Privada Apostamos de nuevo Por el ocio Y por Marbella Recogiendo el testigo De la iniciativa Pública Del instructísimo Ayuntamiento De Marbella Tras la remodelación Tan acertada Que está recibiendo Nuestro puerto deportivo Nos queremos unir Al resto de empresarios Que actualmente Componen este puerto deportivo Y que contribuyen También con sus negocios A reactivar Este enclave Que sin duda Entre todos Vamos a conseguir Sea el centro De diversión De Marbella Queremos Queremos que los que un día Aquí se divirtieron Regresen Para compartir Con su familia Y amigos Un entorno singular Unas instalaciones Que esperamos Estén a la altura De lo que os merecéis Y un personal elegido Uno a uno Que conoce perfectamente Su profesión Y desarrollan Con la sonrisa Que han caracterizado A nuestra Marbella Poniendo lo mejor De sí mismo Siempre en beneficio De todos Sabemos Que es una apuesta Difícil Con una importante Inversión Sobre todo En los tiempos Que corren Pero creemos Que con el esfuerzo De cada uno De nosotros El puerto Renacerar De nuevo Hoy presentamos Nuestra terraza bar Con su complemento De pub discoteca En primera línea De puerto deportivo De Marbella Dotada Tecnológicamente Con equipos De última generación En sonido Y iluminación Y con toda La sincronización De pub Y discoteca Desde primeras horas De la tarde Hasta el comienzo De la medianoche Harán posible Que todos disfrutemos De buenos momentos Gracias a todos Por acompañarnos En este motivo Acto de inauguración Y también Agradecer a todas Las personas Y empresas Que han participado Y han podido Llevar a cabo Este proyecto Gracias a nuestros Decoradores Ángel y Germán Y a nuestros técnicos Órfilo y Raúl Muchísimas gracias De nuevo a todos Que os invirtáis En Sanse Y podáis disfrutar De una tarde Amenizada Por una cantante Cubana Y un grupo Rosiero Flamenco Noche del Sur Buenas tardes Los que estáis ahí atrás No vais a ver nada Pero vamos a proceder Al corte oficial De la cinta Si alguien quiere un recuerdo Pues hay cinta De como dos metros Más o menos Vaya poniendo en cola Para coger un trocito De cinta Esto no lo pienso narrar Porque yo nunca he narrado Cómo se contó la cinta Así que el que pueda ver Que lo vea Y el que no Pues que vaya preguntando Ahí va Por aquí A uno Y a otro Muchas gracias Muchas gracias Es compositora Es pianista Tiene su propia banda Y esta noche ha hecho Un intermedio En su trayectoria En sus actuaciones De este verano 2011 Para estar aquí con nosotros Acaba de llegar De Nueva York Y quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A Yanela Brooks Buenas noches Buenas noches a todos Es un gran placer Estar con nosotros Celebrando Este magnífico acontecimiento Que es la apertura De Sunset Club Aquí en el puerto deportivo De Marbella Agradecer Agradecer la confianza A los señores Joaquín Y Pedro Serrano Por invitarme A presentar este evento En frente de todos vosotros Y deseando Que sea de vuestro agrado El pequeño repertorio Que he preparado Para esta noche Esta es una canción Que el año pasado Presentamos aquí En el Ayuntamiento De Marbella Y la canción se titula Marbella Marbella En homenaje A nuestra querida Marbella Espero que sea del sagrado Señoras y señores Las palmas Arriba Celebremos la canción De Marbella 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 Tu mar mediterráneo Tu color Tu llenas mucha vida De esperanza y calor Tu sol siempre brilla Al son de una bella canción ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Puerto Banús Te incita a la locura Arcos de aleros Dibujando el mar Y en un piano bar Entre sonrisas La música te atrapará Canto flamenco Por cualquier estilo Bellos cuerpos Tostados por el sol Y una delvecer En limosina Marbella Es una seducción ¡Arriba nada, chicos! ¡Vamos allá! Marbella 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 Tú me has robado el corazón Marbella 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 Fiesta sin guitarra de amor Marbella 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 Buenas señoras y señores Directamente desde Cuba marbella